hola hola amigos como están les quiero enseñar un hack un nuevo truco no mentira es la solución para resolver estos son para mientras verdad para que se haga más fácil resolver el problema del sensor de la puerta cuando tira el error de si les tira este error es porque el sensor de la de aquí de la puerta les está fallando entonces esto me ha permitido poder ponerla a trabajar aquí vamos a poner el centrifugado le damos play y ya no nos va a tirar el error esa es la bomba que está generando el ruido después de este ruido empieza a trabajar el motor ya van a ver aquí lo más importante es que empieza a trabajar ese ruido ahorita lo resuelvo y ahí empieza el motor se pueden ver ahí está ya trabajando entonces aquí le ponemos pausa y apagamos la máquina entonces el problema está resuelto entonces yo lo que he hecho hoy es esto puenteado no sé si logran ver ahí el cablecito ahí el sensor tenía unos hoyitos y habían unos conectes ahí puenteé y le puse silicón para para evitar el movimiento del cable con la vibración de la máquina entonces el problema está resuelto esto es para que aquellos que les gusta hacer las cosas en su casa entonces háganlos ustedes mismos aquí está la muestra de lo que yo he hecho destrabé todo el teclado verdad para lograr acceder a esto y aquí está el vídeo espero les sirva este es un live hack solo para principiantes porque no sabemos nada pero aquí está vaya aquí ya tenemos la máquina armada nuevamente la prendemos le ponemos centrifugado le damos marcha y lo que hemos hecho es básicamente quitarle el cómo se llama la función del sensor esta vez incluso así abierta va a poder trabajar pero entonces esto se lo recomiendo sólo para gente que no tengan niños en casa o que no los niños no sean tan traviesos como pueden ver ahí empezó a trabajar ya le vamos a poner pausa porque no hay necesidad de que trabaje entonces básicamente es todo como les dije ese puente puede ser para las para las personas que consideren de que los niños no son traviesos que van a venir a abrir la y cómo se llama la lavadora y está básicamente eso es todo amigos